Vamos a estar hablando de dolor de articulaciones en nuestras mascotas, pero un dolor quizás más silencioso que el perro en sí o el gatito no llega a manifestar de alguna manera, ¿no? Tal cual. A nosotros nos pasa mucho en la clínica diaria cuando vos le decías al propietario que está padeciendo dolor y el propietario se pone mal. Como mi mascota tenía dolor y yo no lo supe ver, porque asocian el dolor como medicina humana. Cuando a nosotros nos duele algo, lo manifestamos de una forma tal vez más escandalosa, si se quiere, con gritos, llanto o nos damos cuenta rápido. En cambio, el perro es raro que grite de dolor. Puede gritar de dolor, pero no es lo más frecuente. Tiene que ser una situación extrema, ¿no? Un dolor muy agudo, muy violento, a diferencia de, y puntualmente lo que queríamos charlar, el tema de la artrosis y cómo es un dolor silencioso que empieza a partir, dependiendo de la raza, entre los 7, los 9, los 10 años. Y la mascota, dependiendo de la raza, lo empieza a manifestar como un andar distinto, como un acortar el paso, como un a veces levantar la patita cuando camina. Muy frecuente razas miniaturas como el caniche, el visión frisé, que van caminando y de repente levanta la patita y al propietario hasta le causa gracia, diciendo, mirá, ahí lo hizo, tiene un pic. Y no solo no es gracioso, sino que es un enganche rotuliano, la rótula básicamente se le sale de la troclea femoral y se traba. Y después se destraba porque es una luxación dinámica. Eso es algo re frecuente en la raza miniatura, molesta, duele, genera a la larga una artrosis de moderada grave, dependiendo la condición corporal, muy importante. Muy frecuente en los perros viejos, algunos que son gorditos, ya sea porque es una raza predispuesta, ya sea porque come mucha harina, porque el propietario le da harina, ya sea porque no se mueve, porque le duele. Entonces se arma un círculo vicioso en el cual gana peso, se pone más pesada, carga la articulación, se mueve menos. Entonces el perro que te dicen, che, el perro está todo el día echado, el perro no se mueve. Y bueno, la idea hoy día es educar un poco al propietario para que cortemos ese círculo antes de que se instaure o antes que llegue a la veterinaria con un perro que realmente no solo está con dolor, hay atrofia muscular, no se mueve, está decaído y padeciendo dolor hace un tiempo variable. ¿Hay alguna edad puntual donde comiencen con este tipo de problemas o puede ser a cualquier edad que aparezca? Qué buena pregunta. Mira, en la medicina veterinaria tenemos el siguiente inconveniente y es que la geriatría o la vejez, dependiendo de la raza, es cuando empieza. No es lo mismo un caniche de 8 años que un ovejero alemán de 8 años o, ni que hablar, razas molosas como un rottweiler o un dogo de burdeos, que con 8 o 10 años es un geronte, propiamente dicho, en cambio un caniche está empezando a transitar esa tercera edad. Son súper longeos. Súper longeos y ni que hablar el gato. El gato dentro de esta medicina de pequeños animales es un extraterrestre, le solemos decir, porque es distinto totalmente a un perro. Entonces la edad es variable. En líneas generales saber que las razas minaturas arrancan esa tercera edad entre los 8 y los 9 años, las razas molosas, digamos perros que de adulto pesan más de 40 kilos o 45 kilos, a partir de los 6 años está bueno empezar a ver, evitar esa, o más que evitar, acompañar esa geriatría que está empezando. Acá nos has traído puntualmente, Andrés, algunos videos. Esos son pacientes tuyos. Sí, sí, son pacientes míos y son pacientes de la doctora Montalto, que es la encargada de la fisioterapia en la veterinaria. Que le agradezco porque me ayudó un montón para poder mostrarle algunos síntomas de dolor que a veces el propietario no los tiene tan frecuente. No hay ninguna claudicación de tercer grado. La claudicación de tercer o cuarto grado es cuando el perro no levanta la pata. Ahí claramente hay dolor y el propietario se da cuenta que le duele porque el caminar es distinto. En cambio, por ejemplo, ahí estamos viendo a Asgard. Asgard es un mestizo de, o sea, raza miniatura, no es una raza pesada, pero fíjate cómo está modificado el tiempo de apoyo de la pata derecha. Y ese apoyo en pinza, apoyo en pinza se dice en caballo, no en perro, pero es el apoyo en la punta del pie o la punta de la uña. Claro, como que pisa con cierto cuidado, ¿no? Efectivamente. Como si le doliera pisar así plenamente. Efectivamente. Ese perrito fue un perrito que fue operado de la cadera y está en una recuperación de esa cirugía, pero está bueno para que puedan ver cómo se acorta el paso. El paso tiene que ser simétrico, al igual que nosotros, cuando vos no te duele nada, los pasos son igual tanto derecha como izquierda y cuando tenés un dolor articular, empiezas a cortar el paso y es la renguera. Tal cual. Bien. Bueno, en los perros pasa exactamente igual. Está bueno que el propietario eduque la mirada para ver que los pasos sean simétricos de su mascota y que no haya un acortamiento del paso. Este es otro perrito que tiene una patología en la rodilla izquierda, que si se fijan, es un detalle sutil, por eso la idea es... Si pega un mini saltito. Pega un mini saltito. Y ahora cuando se baje de esa acera peatonal, van a ver cómo de repente la pata izquierda deja de ser apoyada y la camufla con un aumento del paso. Fíjate. Ajá, un saltito, claro. Que en la raza miniatura no es tan evidente. En un rottweiler se hace eso, vos te das cuenta, porque son toscos aparte los molosos. Claro. Somos toscos, me incluyo. Pero en la raza miniatura la camuflan. Y el propietario tal vez no se dio cuenta de eso, salvo que tenga el ojo entrenado, es decir, ¿qué pasó acá? Andrés, ¿y hay algo de la vida cotidiana, más allá del peso que explicabas recién, que pueda afectar este tipo de, presentar este tipo de patologías? Hay una serie de situaciones, no todas son patológicas, de hecho hay algunas que están muy ligadas al comportamiento, por ejemplo el perro que salta. No sé si tienen amigos como perros con bóxer, border collie, labradores, que saltan y saltan y saltan. Y cuando tenés mala suerte y el salto cayó mal, se puede lesionar el ligamento cruzado, puede haber una lesión en el tarso o en la cadera, dependiendo cómo cayó, dependiendo si es un perro ágil o no. Hay perros que realmente son terriblemente ágiles y nunca les pasa nada. O por ejemplo va pasado, y esto es el colmo, bajándose de la cama. Volvemos a la raza miniatura. O sea, el pú o carlino bajándose de la cama que bajó y cayó mal y empieza a claudicar el hombro o el codo, porque en vez de caer como debería caer, cayó medio con el chasis cruzado, golpe. Entonces, movimientos hogareños son como accidentes domésticos que son muy frecuentes para nosotros en la clínica. Como subir y bajar de la cama quizás, ese impacto. O las escaleras. La escalera del perro que salió corriendo, aparte de algo que no tenemos en cuenta cuando hacemos nuestras casas, y es esperable, y es que ponemos cerámicos en lugares cercanos a la escalera o parqué. El perro patina, pero patina como chorizo en plato de seda. Pasa. Claro. Perdón el comentario, pero es como que allá fue. Y esos patinajes, cuando sos liviano, no es tan grave. Ahora, cuando el perro pesa más de 35, 40 kilos, se puede abrir de caderas. El famoso se descaderó, que es un término muy frecuente, medio inexacto, pero se entiende que el perro quedó abierto de patas. Eso genera movimientos que no son normales para la cadera y que puede generar o genera, mejor dicho, dolor o sobreextensión de articulaciones como la cadera. Tenemos un videíto más de Ramón. No, él se llama como mi perro. Ramón. A ver qué pasa con Ramón. Es un querido amigo de la VET, es un dogo de burdeo. Si ustedes se fijan, los miembros posteriores no solo están rígidos, sino que están rectos. Ajá. Hay una situación en nuestra profesión, y es que cada aplomo tiene, cada raza tiene su aplomo. ¿Qué es el aplomo? Básicamente, si vos a la pata o a la mano la partís a la mitad, tirás una aplomada, tiene que ser simétrica y tiene que tener una angulación característica de cada raza. Un caniche no tiene la misma parada que un ovejero. Claro. O un galgo que un ovejero, por más que son dos razas grandes. Entonces, cuando el aplomo se empieza a poner recto, empieza a estar parado de atrás, que se le dice, algo está pasando en la articulación, en alguna de las articulaciones de los miembros posteriores. Que el perro está tratando de compensar el déficit articular, aumentando la superficie de contacto. Entonces, empiezan a juntarse de atrás y se ponen derechitos. El propietario muchas veces se lo toma como que el perro es así. Esta semana atendimos un chau chau, chau lín, le decimos cariñosamente, que no nos dimos cuenta que le dolía la rodilla porque el tipo camina raro. Es una raza que camina distinta a un galgo. Y el pelo camufla esa situación. Porque, bueno, en uno de los videos sale uno de los perritos con lesión en la rodilla con el pelo cortado. Muchas veces para poder evidenciar los movimientos articulares hay que cortar el pelo para poder evaluar bien visualmente la articulación. Cuando vos tenés un perro como un Golden o como un Terranova, ni que hablar un San Bernardo, la articulación está camuflada por un pelo que evita una inflamación articular. Bien, entonces quizás el consejo, Andrés, es como dueños estar un poquito más pendientes de ese cambio quizás de andar que pueda tener nuestra mascota o de pronto ya no se sube a la cama tan ágilmente como lo hacía antes y demás. Estar atentos, consultar, pero también quizás pensar en alguna manera para prevenir estos daños. Hay quizás algún suplemento para fortalecer las articulaciones o algo así que les podamos dar como para anticiparnos a cualquier situación dolorosa que pueda tener la mascota. Excelente. Mira, yo esto, acá hay como un criterio muy amplio en la medicina veterinaria como en la medicina humana. Bien. Nosotros siempre en la VTE tratamos de recomendar más que medicación, actitudes saludables. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo la caminata frecuente, dependiendo de la raza, entre 15 y 20 minutos, dos o tres veces a la semana. Está bueno. El diagnóstico. Cuando nosotros sabemos qué patología estamos tratando, podemos saber qué le podemos pedir a ese cuerpo. Desde el ejercicio, dónde duerme, es muy frecuente también el tema de que el perro duerme sobre superficies duras y el perro con artrosis le duele. Ahora no porque hacen 30 mil grados, pero cuando la temperatura baja, si dormís sobre el piso, al otro día te levantás, parece la momia. Claro. Porque está fría, la articulación está fría. Está rígido. Duele. Prepararles entonces un lugarcito cómodo para dormir. Efectivamente. La caminata, el peso, bueno, lo charlamos recién, muy importante tratar, y si tienen alguna duda, llevarlo al veterinario para que les pueda aconsejar, para tener una mascota no fit, sino una mascota saludable. No es que querés tener un perro, como decir, vamos a decir, un pitbull o una América de Stanford Terrier, que parecen esculturistas realmente. Sí, sí, sí. Sino un perro saludable, que tiene su peso, y que en esa revisión podamos ver los aplomos, podamos ver de que camine bien. Bien, está bueno si el propietario de la mascota puede entender de que una vez al año, cada seis meses, después de los seis años, está bueno ir al veterinario. Bien. Y que le miren las articulaciones. Es decir, ¿por qué lo traes? Control general. Así como nosotros, después de cierta edad, tenemos que ir una vez al año al médico para un análisis de sangre, o estudios generales. Es decir, bueno, más allá de la vacunación anual, que está buena y es obligatoria la rabia, ver las articulaciones, porque el dolor agarrado a tiempo duele menos que la crisis de dolor. Claro. Si el perro saltó y se rompió el menisco en el salto, eso duele un montón. Ahora, si yo puedo proteger esa articulación para evitar, ya sea por el sobrepeso, por educar al propietario, para evitar de que salte tanto, o la cama, o la caminata, una de las cosas que pasa, chicos, es cuando al perro le empieza a doler, se queda quieto, y eso trae como efecto colateral atrofia muscular. Claro. Empieza a adelgazarse la pierna, pero volvemos a lo mismo, en el pelo largo no se ve. En un salchicha sí lo ves, porque el salchicha o el bóxer, al ser pelo cortito, finito, vos te das cuenta que hay una pata que la tiene gorda y una pata que se está adelgazando, o un brazo, o una parte de la espalda. En el perro pelo largo no. Entonces está bueno estas cosas, nosotros nos damos cuenta cuando le empezamos a palpar, y a tocar, que falta masa muscular. Principalmente el grupo de la cadera y el grupo de los hombros, de la espalda. Claro, y pierde fuerza en definitiva para seguir moviéndose lo que resta de su vida, ¿no? Tal cual. Y el caso de Ciro, puntualmente, ¿qué le pasa? Mira, bueno, ahí lo hace perfecto. Ciro es un perrito que por desgracia se rompió el ligamento cruzado, eso es antes de la cirugía, en una salida de la familia, y fíjate como cuando sale del agua, tiene todos los músculos súper contracturados del miembro posterior izquierdo, que sería el que hasta ahora, ahí cuando sale, se le notan todas las fibras musculares y el paso, ahí lo levantó. Ah, sí, sí. Sí, sí. Y ves que no está gritando, de hecho, quiere jugar con la piedrita, o sea, el tipo está como sin nada, pero esa articulación le está doliendo, de hecho, tuvo que ser operada. Claro. Bien, a estar atentos entonces con el ejercicio, mantener a nuestras mascotas en movimiento, la alimentación, el sobrepeso, y ante cualquier cambio actitudinal de movimiento que tengan, bueno, poder llevarlo al veterinario para ahorrarle quizás un dolor peor a largo plazo. Gracias.